Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por su fiel sintonía. Como siempre, bienvenidos a este programa de Impacto de Vida. Qué bueno tener ese placer de que ustedes puedan acompañarnos y sobre todo, hoy tenemos una invitada muy especial que estará con nosotros acá en este programa. Tendremos hoy a la pastora Maggie Decano. Es conocida internacionalmente por su devocional profético, Las Cartas de Maggie, que se comparten diariamente a través de internet y las redes sociales. Es autora también de los libros Conquista tu Matrimonio, Cita con tu Destino y también De la Vergüenza a la Victoria. Me encantan estos títulos. Hoy estaremos conversando con ella sobre el importante tema de Transicionando hacia un nuevo comienzo. Hola pastora, bienvenida a este programa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Qué bendición poder llegar hasta ustedes, hacia muchas personas que sin duda están siendo impactadas con este programa, como lo dice Impacto de Vida. Y con grandes cosas creo que Dios nos va a sorprender también este día. Claro que sí, pastora. Desde ya agradecerle por esta aceptación a la entrevista de corazón. Para nosotros es un honor tenerla acá. Y yo sé que la audiencia también está llena de expectativas porque comience esta entrevista. Y hablando sobre este tema de transición, pastora, ¿cómo podemos nosotros lograr hacer ese cambio? Yo creo que Dios tiene en su corazón traer muchos cambios. Y esta palabra transición realmente es, el diccionario la define como el efecto de pasar de un lugar a otro. Y yo creo que el deseo del corazón de Dios siempre ha sido llevarnos de gloria en gloria. Y lo hemos estado viendo en esta temporada, cómo Dios está llevándonos hacia una temporada no solo de santidad, sino de integridad. Y hemos estado experimentando muchas sacudidas, no solo con la pandemia, sino después de la pandemia. Seguimos experimentando muchas sacudidas espirituales. Hay mucha confusión, mucho temor, mucha incertidumbre por lo que está sucediendo. Sin embargo, lo que Dios está haciendo es trayendo lo nuevo que Él desea para sus hijos. Y precisamente lo habla Hebreos 12, del 26 al 27, dice, su voz hizo temblar entonces la tierra. Pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Yo creo que esta palabra define realmente lo que Dios está haciendo. Y creo que todo lo que no es seguro, todo lo que no está fundamentado en Dios, Él lo está sacudiendo para que entonces nosotras podamos entrar en esa nueva temporada. Ha habido una sacudida de relaciones, de trabajo, de muchas circunstancias en nuestra vida, pero son para nuestro bien y son para traer una nueva temporada. Me encanta mucho eso de una nueva temporada. Están sucediendo muchas cosas actualmente, pastora, de verdad. Y usted lo explicaba, ese mover de Dios en cada uno de los seres humanos, de seguir buscándolo a Él, de seguir enfocándonos en Él, a pesar de todo lo que está aconteciendo. Mucho miedo, mucho temor, pero sabemos que en Cristo Jesús estamos seguros y siempre, siempre estaremos confiados en Él. Esa palabra, pastora, de cambios también. Me trae la siguiente pregunta. ¿Será el momento de puertas abiertas para los hijos de Dios? Yo creo que sí. De hecho, yo lo pensaba para mí cuando... Es una puerta que Dios abrió para mí. Yo nunca me imaginé estar, ¿verdad? Fuera de mis fronteras, en un programa como este, llegando al corazón de tantas personas y son puertas. Y entramos por ellas o nos quedamos, ¿verdad? Rezagados por el temor, por lo que estamos viendo. Esta es una temporada en la que sí Dios está abriendo muchas puertas de oportunidades para sus hijos, para que su reino sea establecido en la tierra. Y yo creo que debemos de seguir dando pasos de fe, pero sobre todo pidiéndole a Dios mucho discernimiento sobre qué puertas son de Él y cuáles no son de Él. Y precisamente Dios ha estado hablando también. La palabra que dice Mateo 7, 13 al 14, dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. O sea, esa puerta, precisamente por eso es la sacudida, porque Dios quiere quitar todo aquello que no es de Él, lo que no está fundamentado en Él, para que nosotros podamos entrar por esa puerta. Porque es una puerta estrecha realmente, pero es una puerta de bendición. Claro que sí, una puerta que nos va a llevar hacia Él, hacia la luz, hacia lo correcto, que es lo que necesitamos siempre, estar apegados a Dios. Y como usted decía, pastora, también en un principio que es un lindo comentario, de que no sabía que iba a llegar hasta acá, para nosotros también es un gran placer y orgullo de poder conectar con usted, con su audiencia y también con su público. Es algo mutuo y muy bonito. Hablando de eso también, pastora, me gustaría preguntarle lo siguiente. ¿Es el tiempo de retomar esa herencia divina, esa herencia que Dios nos tiene a cada uno de nosotros? Quizás muchas personas lo han perdido por el temor, quizás su fe ha amenguado un poquito, pero entendemos que siempre debemos de mantenernos firmes y, sobre todo, abrazar esa herencia tan hermosa que Dios tiene para nuestras vidas. Así es. La palabra herencia también tiene que ver mucho con porción y yo creo que Dios tiene una porción para cada uno de sus hijos siempre. Muchos se han desviado precisamente por lo que estamos viviendo, porque piensan que Dios no hizo nada por ellos. Dios están alejándose en lugar de acercarse y hemos estado siendo, yo digo, probados y procesados por Dios. Y el deseo de Dios realmente es tener hijos que caminen con valentía, que caminen. De hecho, el Señor se lo dijo al pueblo de Israel antes de tomar posesión de la tierra prometida. Esfuércense y sean valientes, porque había gigantes en la tierra prometida y estamos enfrentando gigantes. Pero Dios nos da la autoridad, nos quiere llevar a un nuevo nivel de fe para poder vencer esos gigantes y que nosotros podamos tomar posesión de esa herencia. Porque si somos hijos, somos herederos, dice la palabra. Entonces necesitamos realmente estar firmes. Esta es una temporada, tal vez, como decía, de mucha duda, de mucho temor e incertidumbre, pero no podemos permitir que la duda, tal como lo ocurrió con el pueblo de Israel, nos impida entrar en lo que Dios nos quiere dar. ¿Pudiera ser, pastora, que esta temporada nos esté mostrando el cierre de un ciclo? Sí, totalmente. Dios está cerrando una temporada, un ciclo, y necesitamos entrar en lo nuevo. Sin embargo, lo nuevo puede ser tal vez no lo que nosotros hemos estado esperando. Dios nos puede sorprender de muchas maneras, pero la clave simplemente es separar. Nuestra situación es lo que estamos viviendo, ¿verdad?, del rumbo al que Dios nos está llevando. Y yo creo que sí, lo nuevo puede conducirnos a nuevos territorios, a nuevos trabajos, a nuevas situaciones, pero necesitamos nosotros estar alineados con Dios para poder tener no solo la revelación, sino el discernimiento a donde Él nos está llevando. Dios está cerrando ciclos y, de hecho, lo que Dios ha estado hablando mucho es olviden el pasado, cierren esa puerta, porque si no cerramos esa puerta, no se puede abrir la próxima puerta y necesitamos realmente traumas, heridas, situaciones que hemos estado viviendo por mucho tiempo, cerrar esos ciclos para que entonces se pueda abrir la puerta, ¿verdad?, a esa nueva temporada. Evidentemente es así, pastora, y agradecemos muchísimo cada una de estas palabras. Yo sé que las personas están disfrutando esta entrevista y quizás algunos que sientan ese temor al cambio, al progreso, a cerrar ciclos o puertas, dirán, ¿esto trae consigo quizás alguna tensión o preocupación? ¿Qué pudiéramos decirle a ellos, pastora? Sí, totalmente. La transición produce tensión porque no estamos donde nosotros queremos estar o donde Dios ha dicho que debemos estar y tampoco podemos volver atrás y entonces estamos, ¿verdad?, sintiéndonos como inestables, sintiendo tal vez que Dios no está haciendo nada por nosotros, pero aunque nosotros no lo veamos, Dios se está moviendo y Dios dice, Jeremías 29, 11, dice que sus planes son de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza y no dice es un plan, dice son planes de bien y cuando nosotros nos aferramos a las promesas, nos aferramos a la palabra, creo que podemos tener paz, podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento que guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón porque ha habido muchos ataques a la mente de las personas, ha habido muchos suicidios, ha habido muchas situaciones, divorcios, ¿verdad?, en medio de, no solo de lo que, de la pandemia, sino las consecuencias de la pandemia. Muchas personas no ven un futuro, no ven una esperanza, pero yo creo, por lo que dice su palabra y por las promesas que él nos ha dado, que sus planes siguen siendo de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Gracias, pastora, por esas palabras. Y es así, estamos viviendo tiempos difíciles donde la gran mayoría de los ataques van a nuestra mente. Estamos viendo cómo personas son afectadas con depresión, con el mismo tema del suicidio, el tema de los divorcios, quizás por esa convivencia que maltrató de una u otra manera o no supieron sobrellevarla, pero definitivamente sabemos que Dios es el motor que impulsa a cada uno de nosotros y que Él quiere lo mejor para nosotros. Así que, en este caso, es importante también que si están pasando por una situación similar, saber que Dios tiene el control, que no sientan miedo, que hablen también con sus pastores, que dialoguen con miembros de la iglesia, que no se queden callados, porque sabemos que la oración lo puede todo, hay mucho poder en ella y que el Señor puede restaurar nuestras vidas. Así es. Creo que no hay otro lugar como buscar la presencia de Dios para tener esa paz y, sobre todo, a través del hablar con Él, de entregarle las cargas, de entregarle los pesos que estamos llevando, podemos nosotros recibir también sanidad, no solo en el corazón, sino tener la mente de Cristo. Claro que sí. Gracias, Pastora, por esas palabras. Pastora, quiero felicitarla también. Esta entrevista ha sido muy buena y muy edificante, no solamente para mí, sino también para toda la audiencia y todas las personas que la están disfrutando. Pero le quiero agregar a esto una felicitación. Y es que tiene 41 años, Pastora, de matrimonio con su esposo, de verdad, un pastor también reconocido, el cual queremos muchísimo desde acá y le mandamos un fuerte abrazo y saludo. ¿Cómo podemos, Pastora, llegar a 41 años? Bueno, no es fácil, es un camino realmente difícil. El apóstol Pablo dijo que el que se casa tiene que estar apercibido que se mete a muchos aprietos y así es. De hecho, mi primer libro, Conquista tu matrimonio, es un testimonio de mi propia vida, de cómo yo peleé por mi matrimonio. Estuvimos en un proceso de divorcio, estuvimos a punto de divorciarnos, pero yo siempre he dicho que las mujeres somos los pilares que sostienen la familia y que cuando una mujer se da por vencida, los hogares se convierten en ruinas. Y Dios fue fiel conmigo en darme las estrategias, en darme la fuerza, la fortaleza que necesitaba para luchar y conquistar mi matrimonio. Y estamos aquí después de 41 años con un ministerio a través de mis oraciones, de mis ayunos, de todo lo que Dios, las estrategias que me dio, yo pude convertir a mi esposo también en un general de Dios. Así que somos esa ayuda idónea que ellos necesitan y necesitamos ser mujeres sabias, mujeres realmente comprometidas con el pacto matrimonial. Claro que sí, me encanta eso. Necesitamos más mujeres que nos conviertan en generales para Dios, pastora. Me agrada muchísimo el contenido de sus libros, pastora. Yo sé que la audiencia debe estar preguntándose dónde podemos encontrar los libros de la pastora porque lo necesitamos. Hay que leerlos. Sí, realmente son libros que han edificado la vida de muchas mujeres y me sorprendo muchas veces que me escriben de lugares donde yo nunca pensé, de Europa, América del Sur, buscando los libros porque les llegó, ¿verdad? De alguna manera. Y esos libros están en Amazon, ¿verdad? Para Estados Unidos, únicamente por Amazon, pero disponibles, disponibles a cualquier parte del mundo. Excelente. Me agrada muchísimo. Yo sé que la audiencia ya está anotándolos ahí. Al principio de la entrevista mencionamos cada uno de ellos. Pastora, me gustaría que también usted los recordara a la audiencia. ¿Cuáles son los nombres de estos libros, estos materiales especiales que Dios puso en su mano bajo su responsabilidad y que hoy están siendo de bendición para miles y miles de personas? Sí. Conquista tu matrimonio es un libro para aquellas mujeres que quieren tener un buen matrimonio o que quieren restaurar su matrimonio. Está lleno de las estrategias que Dios me dio para poder restaurar mi matrimonio. También el segundo libro se llama Cita con tu destino. Este es para solteras, para aquellas mujeres que quieren escoger bien al hombre de su vida. Y está basado en las mujeres de la Biblia. Y también fue una estrategia que Dios me dio después de un tiempo de sentir carga por aquellas mujeres que aún no se han casado o que están desilusionadas porque tuvieron un fracaso. El Señor me mostró este libro de una manera muy linda. Convoqué a través de mis redes a un tiempo de oración y ayuno a aquellas mujeres solteras que querían encontrar un buen esposo. Y fue sorprendente porque se unieron más de dos mil mujeres a este tiempo. Y después del tiempo que terminamos este tiempo de oración y ayuno, el Señor abrió a mi corazón y me dijo que había un libro que aún no se escribía y que esos enfoques de oración que yo había compartido con esas mujeres eran un libro que Él quería que se hiciera. Y entonces nació este libro que ha sido también de mucha bendición. Hay muchos testimonios hermosos con el libro Cita con tu destino, mujeres que ya se casaron. Y el tercer libro se llama De la vergüenza a la victoria. Es un devocional de 30 días para aquellas mujeres que necesitan una nueva identidad, que necesitan levantar el vuelo, necesitan una transformación. Está basado en las mujeres sin nombre de la Biblia, mujeres que vivieron bajo vergüenza, bajo culpa, etiquetadas, ¿verdad? Como rechazadas. La mujer del flujo de sangre, la mujer de Samaria. Eran conocidas simplemente por su problema y no tenían una identidad, pero un encuentro con Jesús les cambió la vida. Y este es un libro hermoso que trae transformación al corazón de toda mujer que lo pueda leer. ¡Wow! Excelente, pastora. Gracias de verdad por indicarnos cada uno de los conceptos en los cuales están creados estos maravillosos libros y que Dios la haya utilizado de bendición para crearlos. Yo sé que ha sido de edificación para muchas mujeres y también invito a los hombres a que lo lean, porque así también podemos conocer el corazón de cada una de ellas y también cómo apreciar y valorar más a nuestras mujeres, a nuestras esposas. De verdad que sí, pastora. Estoy totalmente agradecido por esta oportunidad de conversar con usted. Me gustaría, pastora, que le indicara ahora a la audiencia a través de cuáles redes sociales podemos verla, podemos seguirla para seguir este contacto tan bonito con usted. Muchas gracias. Las Cartas de Magui es un devocional profético que se publica todos los días por correo electrónico, por Facebook, por Instagram y también a través del blog lascartasdemagui.com y realmente es dar dirección, esperanza, ¿verdad? A través de lo que Dios está hablando a través de sus profetas y ha sido un devocional hermoso porque mucha gente se siente identificada con lo que Dios está hablando y muchas personas en momentos tal vez en que no saben qué camino tomar, ahí han encontrado una luz, han encontrado respuestas y es así como este devocional realmente creció. Son 161 mil fans en Facebook y es una bendición poder llegar a tantas personas, son 22 mil correos diarios a través de las naciones donde Dios realmente está trayendo una palabra de esperanza al corazón de muchas personas. Amén. Guau. Cuántas personas de verdad uniéndose cada día a esta hermosa comunidad de usted, pastora, que busca eso, bendecir la vida de cada uno de ellos y también ese impacto, lograrlo a través de la palabra de nuestro Dios. Gracias de corazón, pastora. Me gustaría que aprovechara las cámaras de OVM Radio y OVM TV para enviarle un mensaje a nuestra comunidad. Bueno, quisiera animarlos. Quisiera realmente que ustedes empiecen el año 2022 con esperanza, con expectativa de lo que Dios está haciendo. Sí han sido tiempos duros, pero Dios está trayendo un alineamiento. Creo que tenemos que enfocarnos, tenemos que correr esa carrera. Yo sentí en mi corazón que tenemos que ser como aquellos caballos de carrera, aunque el ejemplo no es muy bonito, que les ponen anteojeras, ¿verdad? Para que no miren, porque si se desenfocan, no llegan a la meta. Y necesitamos nosotros ponernos esas anteojeras para no ver las circunstancias que nos rodean, sino fijar nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él, suceden milagros sorprendentes, creativos. O sea, no escuchemos las mentiras del enemigo, no escuchemos aún lo que las noticias son alarmantes. Muchas veces son distorsionadas las noticias y solo nos llenan de temor, nos llenan de incertidumbre. Pero realmente cuando nos enfocamos, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, podemos avanzar hacia todo lo que Él tiene para nosotros. Así que enfóquese, suelte el pasado, suelte el dolor, suelte lo que tal vez pérdidas económicas, pérdidas de trabajo, pérdidas de familia con la pandemia. Pero Dios es soberano, sigue sentado en su trono y sus planes siguen siendo de bien para nosotros. Enfóquese, búsquelo con todo su corazón, porque Él lo va a sorprender con milagros definitivamente creativos y sobrenaturales en el año que está por venir. Amén. Gracias, pastora, por ese mensaje a nuestra comunidad. Yo sé que lo han abrazado, lo han hecho suyo y también lo van a poner en práctica. Gracias de corazón, pastora, por aceptar esta entrevista y por tantas palabras de parte de Dios para cada uno de nosotros y nuestra comunidad. Le esperamos muy pronto por acá. Muchas gracias. Ha sido una bendición, un privilegio. Y búsquenme a través de las redes sociales las cartas de Maggie. Sin duda será una bendición para cada uno de ustedes. Así será. Muchas gracias, pastora. Ya saben, a unirse a la comunidad de nuestra amada pastora y también a la nuestra. Búsquenlo en todas las redes sociales. Estamos como OVM Radio y OVM Radio, la primera en Instagram. Familia, ha sido una bendición compartir con ustedes en este programa especial. Así que nos vemos la próxima semana por acá, por OVM Radio. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.